No hay mal que por bien no venga. Es lo que pensaron sin duda los vecinos del barrio de Pedro Aguirre Cerda en Santiago de Chile, tras ver como un camión que transportaba latas de cerveza perdía parte de su carga que al parecer estaba mal ajustada. Los transigüentes aprovecharon para hacerse con las latas con el permiso del propio chofer, porque las bebidas derramadas en la vía ya no eran aptas para su distribución. El caso se complicó cuando algunas personas aprovecharon para sustraer productos que estaban dentro del camión. Un hecho considerado como un delito de hurto y por el que han sido detenidas nueve personas.